Compañero Nelson Sorto nos está diciendo que este taxi lo han dejado abandonado frente a la escuela Bellas Artes, aquí en Comayabuela. Cuéntenos, Nelson, ¿qué está pasando ahí? Muchas gracias, Gustavo Ramos, compañero de control principal de Hable, como habla Televisión Digital, y tiene alerta, tiene una alerta de robo, no formalizaron la denuncia, pero sí tiene alerta de robo que supuestamente fue ayer que lo robaron del sector de Mamachepa, Mamachepa aquí a unos 10 minutos de aquí donde estamos ubicados, porque está justo frente a la Escuela Nacional de Bellas Artes, este vehículo blanco de turismo taxi con registro número 3871. Y mire, Gustavo, el mensaje que le han dejado aquí manuscrito en una hoja, esto te pasa por andar con mujeres comprometidas, esto te pasa por andar con mujeres comprometidas, y hay otro listado ahí, creo que son de los números de taxi o la lotería, o algo así que hicieron que sacan ahí para comprar el número de la lotería. Aquí está el vehículo, aquí está el vehículo frente a la Escuela Nacional de Bellas Artes, tiene reporte de robo, es el número 3871, ya las autoridades policiales han llegado al lugar, ya lo han revisado, no tiene más que lo que usted puede ver al interior del vehículo, están a la espera porque el propietario, que comunique al propietario, si está viendo en este momento, pues que se venga para acá, para la Escuela Nacional de Bellas Artes, porque el vehículo lo van a llevar revolcado para los estacionamientos de la DPI, y porque vendrá DPI también a hacer la inspección correspondiente de este vehículo, y para que el dueño pueda venir o llega a la DPI, o él va a decidir qué hacer con el vehículo, porque el vehículo está acá, ya tiene más de 24 horas de estar abandonado aquí en este sector, y las autoridades de la Escuela Nacional de Bellas Artes han reportado esto, porque no es posible que un vehículo esté abandonado de esta forma, y más con este mensaje que tiene ahí, que esto te pasa por andar con mujeres comprometidas. Así es que el llamado es a las autoridades o a los propietarios de este vehículo, que si puede venir antes de que la autoridad lo pueda remolcar, para que lo pueda llevar encendido, o qué es lo que va a pasar con esta unidad vehicular. Desde este sector en Comedagüena, junto a José José Aguero y Marlon Barahona, retorno con ustedes al control principal de Hablecomóbala Televisión Digital. Nelson, Nelson, escucha. Dime, Tavo. Nelson, mire, ese mensaje deja mucho que decir, porque, mire, esto te pasa por andar con mujeres comprometidas, no es solo dejar el taxi botado, sino que la pregunta es, ¿dónde está el conductor? ¿Qué pasó con él? ¿Quién le hizo daño? ¿O dónde lo tienen? ¿Puede estará bien? Sí, está bien. O puede estar largamente en carro también. Bueno, usted interpreta bien, usted interpreta bien, Tavito, ese mensaje, esto te pasa por andar con mujeres comprometidas, mire, y no es un papel en blanco, sino que encima de un papel, de un documento que es como una receta, ahí escribieron, y aquí está el lápiz también, y abajo de ese papel hay otro papel que tiene un montón de números, hay una suma, restas, multiplicaciones, hay varias cantidades ahí que no, me imagino que juegan a sacar los números para comprar en la lotería, y eso es lo que tienen ahí. Pero sí, esto te pasa por andar con mujeres comprometidas. Me imagino que le quitaron el taxi en la parte de arriba, fueron a dar un vueltín en él, y de ahí le escribieron esa leyenda, y la dejaron abandonada del taxi. Si el taxi ya lo revisaron la policía, se mira aparentemente, se mira completo el taxi, pero no sabemos si le sacaron alguna u otra cosa, o qué hicieron con él mismo. Lo importante es que el taxi está acá, el 3871, frente a la Escuela Nacional de Villas Artes, que se venga el propietario antes de que lo vaya a llevar la Policía Nacional, o es que la Policía Nacional lo va a llevar para hacer alguna investigación a posteriori. Gracias, Nelson. Contacto. Juntos vosotros, Álvaro Maradona, retorno con ustedes al control principal. Gracias, Nelson. Gracias.